No necesito más de nada, ahora que Llego a mi noche, a mi vida, sobre la identidad No quiero creer en mi vida, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, quiero bailar No quiero estar cuando me entiende mi cuerpo Creen que esta vez, creen que me haría matando ahora Ya lo sé Pero hay gran espacio y tú y yo, cierra de tu guía No se cierran los ojos, pues sabemos lo que es necesidad Viva más y mil horas, que sea un adiós en una hora No me dejes ir y desnudo Ni nuevo espacio que ahora estoy, yo te reto Viva más y mil horas, que sea un adiós en contra No me dejes ir y estar cuando más y mil horas No me dejes ir y desnudo No me dejes ir y desnudo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Gracias por ver el video